La pastoral juvenil caminando con Cristo de la comunidad de Chequín Chiquito vamos a entonar dos cantos para la honra y gloria de Dios de adoración y avivamiento Ahora que el cuerpo y sangre vives en mí Te rodillas yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Nunca te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando a todos Mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Soy el rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Un gran Little Tu cantas con Dios, pequeño Un raní El oro Y tu moción Amén, sea como hoy, para mí hay que a los ojos y poder que decir, y como no te voy a adorar, Señor Jesús, mi salvador. Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo y vengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo y vengo a ti. Amén, sea como hoy, para mí, para mí. Amén, sea como hoy, para mí, para mí. Amén, sea como hoy, para mí. Amén, sea como hoy, para mí, para mí. Me has llenado de alegría, por eso no me quedaré callado, oh Dios mío yo te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, oh Dios mío yo te alabaré. Yo sé que es Cristo, alguien está aquí, yo sé que es el Señor, puede bautizar, yo sé que es Cristo, puede perdonar, yo sé que es el Señor, fuego, fuego, fuego es lo que quiero, dámelo, dámelo, dámelo Señor.